La necesidad de dar a conocer las zarigüeyas que habitan entre nosotros se ha convertido en un ejercicio cultural para la conservación. La zarigüeya es un animalito de la fauna silvestre que habita el área metropolitana y queremos desde la Fundación Zarigüeya, sus aliados y ahora la universidad CES, replicar un modelo de educación para la cultura. Concientizando a las personas, o sea, haciéndolas sentir que realmente es un habitante más de la ciudad, que lo podemos ver y que aporta más beneficios realmente que cualquier otra cosa en un ecosistema. Representaciones idénticas de las especies muestran a fondo sus características e importancia en el ecosistema. En el momento tenemos 10 especies, marmosa, colicorto, zarigüeya, 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 zarigüeya blanca, cola de pincel, lechucha lanuda, etc. Durante el periodo de la exposición habrá conversatorios de biología y ecología de las especies exhibidas y su biodiversidad en Colombia. Ellas son las que se encargan de hacer dispersión de semillas, son las que se encargan de que se mantengan los mangos, las guayabas, todas las fruticas, también hacen control de insectos, entonces control de alacranes, por ejemplo. Hasta el 19 de abril puede conocer de cerca el entorno de las arigüeyas en la Universidad Seis. ¡Gracias!